Madre mía, madre mía, madre mía, la bajada, la bajada, la bajada Kime. La bajada Kime, Kime la bajada, la bajada Kime, Kime la bajada, wow, bien. Y yo que paso aquí Kime Shui y vamos a traeros un poquito de Demolition Build 2018 y me gustaría esto está ya asignado ¿no? sí, bueno que hay que hacerle el mantenimiento y eso me gustaría subir de de rango de empresa para ello tenemos que mejorar tenemos que hacer algunas casas, creo vale vamos a ver si... ah, mira, está aquí delante, ¿no? vale ¿podemos hacer esta casa o...? no tengo las herramientas necesarias ¡ay! me están llamando, un momento mira si llama si llama a mi mujer el pasado de la noche en tu casa ¿qué dice? pero si soy una tía pues si llama a tu mujer y el pasado de la noche en mi casa te revienta ¿sabes? vaya, excavadora de ruedas y apisonadora, vaya por Dios pues no puedo hacerla, vale entonces nada, me he caído la boca tenemos trabajos que necesiten una excavadora, ¿cuánto valía es la excavadora de ruedas? porque estaría bien asustar a un edificio nave oxidada ¿cara explosivo? esto está un poco ¿aquí puedo ir? no ¿aquí puedo ir? sí vale pues en teoría es allí, ¿no? a ver no ¿hacia allí? ¿en serio es hacia allí? vale vamos para allá necesito permiso para explosivos que no sé si lo tengo no tengo ni idea vamos a acercarnos y lo vemos ¿sabes? de todas formas así descubro la ubicación y y eso que me llevo pues entonces necesito hacer trabajo para conseguir el dinero y y comprar también pues las excavadoras pequeñas y las apisonadoras ¿vale? son las dos cositas que tengo que pillar ¿dónde está esto? no lo veo en el minimapa porque está lejos de cojones por eso no lo ve en minimapa aquí me está lejos de cojones vale no pasa nada vamos a ir vale pues uy uy que chaco el robot aquí estamos ya en teoría esto no lo puedo subir pero estamos rodeando e intentando subir aquí al sitio este madre mía super alto joder ahí estamos vale coño es que hay aquí hay un puto cohete ¿sabes? una ve oxidada que bien esta esta vieja nave espacial parece que no volverá a volar así que lo mejor que atrás la demos antes de que alguien salga herido vale contrato demolición vale derriba los tablones de la valla y destruye la nave espacial tengo que derribar todo esto y como derribo con maza hilo de la nave con la excavadora venga fuera fuera todo pues no sé por qué me tengo que cargar la valla ya sabes o sea es un poco un poco aleatorio esto de cambiarme la valla de romper la valla son ganas ¿no? se caen ¿no? sí son ganas otro y que no pere la cosa muy bien y vamos a darle a esto también lo que me he preguntado siempre es ¿puedo tirar las cosas? por ejemplo las cosas de dice que lo tire con la excavadora bueno con la con el bulldozer lo puedo rompe con la maza pero 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 muy lento pues no no se puede no no te preocupes Kimme que vamos a pedir el bulldozer pedimos refuerzos pedimos bulldozer y vas a ver que rico es así si dame un bulldozer estaría bien vámonos bueno la buena música a tope bueno 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 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal esto? oh dios está muy dañada la a esto lo reparamos un momentito ya estamos pues destruir la nave espacial es que es dura ¿no? ¿o qué? vamos a darle coño vale por aquí vale vamos ahí tirándola venga vamos cuesta un huevo de tirarla cuesta un montón hey un momento ah que puedo subir el brazo no sabía vale ahora esto es otro tema mira eso mira eso míralo chaval a tomar por culo a tomar por culo la nave espacial venga vámonos claro que sí y ya está madre mía qué liada qué liada qué liada qué guapo tío vamos a seguir tirando uh esta parte del motor está dura no no pasa nada vamos a llevarnos los dineritos bien ahí estamos lo roto 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 esto no se rompe eh no se rompe tío es duro es duro vaya ah eso lo también vale eso se dice y se hace coño esa parte está un poco intratable ¿no? vamos a darle aquí de nuevo ahí estamos bien hecho aquí me se la acabo de dejar clavada eh acabo de dejar clavada la la el bulldozer ¿no? sí, sí no es broma le he dejado bugadete ¿se puede reiniciar esto? oh vale menos mal buf ahí ha costado eh ha costado eso también no se puede romper ¿qué nos queda? uy ah porque por aquí hay también palito palitroques y eso vale pues lo rompemos todo ahí queda ya poquito estos palitos pequeñitos los destrozamos y ya ahí 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 muy bien muy bien ¿no rompo o qué? sí roto debería vale tarea realizada vámonos chaval yo creía que esto se podía también romper o algo pero no nada estupendo el permiso para explosivos es que no entiendo para qué él lo quiere ¿sabes? no sé lo he hecho sin permiso explosivos muy bien pues nos llevamos 4600 pavetes un buen dinero y vamos a a ver si me compro una una excavadora que yo creo que va a venir bastante bien ¿eh? y nueva emergencia disponible ha salido me parece aquí eso es lo típico de quitar las mierdas ¿verdad? sí ¡oh coño! ¿pero qué acaba de pasar aquí? ¿qué está esto aquí subido? ¿cómo empiezo la misión de emergencia? aquí empujo a la roca fuera de la carrera bueno la emergencia de verdad es que el coche está aquí subido ¿sabes? o sea no puedo ¡uy! sí puedo empujarla esta no ¡ah tía! qué mal vale pues vamos a llamar a ¿a dónde está? aquí vamos a llamar al bulldozer y lo hacemos en un momento ¿eh? esto es simplemente farmear un poco de dinero que nos va a venir bastante bastante rico que las emergencias siempre te dan un dinero bastante bastante gratis ¿eh? y es que es sencillo solo vienes aquí y haces así ya está aquí esta pequeña se ha resistido y todo lo demás pues ya está otro aquí esta la sacamos fuera esta la sacamos fuera otra otra fuera venga vamos a empujar esta también ¿por qué no? sube el lado de esto cuidado que te has colado la has subido demasiado aquí empújalo ahí y ya está dinero gratis ¡ay! un momento dinero gratis ha sido esto 5.000 que me han dado ahora mismo súper gratis o sea ya está hemos obtenido bastante dinero vamos ahora a comprar la excavadora sin ninguna duda y vamos a hacer el trabajo de excavadora yo creo que que pega ¿no? ¿o no? pues ¿qué más trabajos tenemos? es abandonada azotea un edificio y granja McRonaldo vale y luego lo de las propiedades la mina no sé si hará falta de excavadora y la otra casa supongo que hará falta de excavadora igual así que así que vamos a irnos a comprarnos algo ¿vale? mapita nos vamos por aquí tienda de maquinaria y por aquí tenemos la excavadora eso es ¿cuánto vale? me dejo lo que valga porque te voy a comprar 7.500 pues para dentro pues para dentro ya rica excavadora ahora la licencia que la licencia que está allí vamos a sacarnos la empresa el examen este examen de vehículo aquí tenemos ya el vehículo boom boom de momento esto se conduce y ya está derribado por el ladrillo usando una tituladora de garra vale le tengo que poner accesorios entonces ahi esto ok vehículos eh tituladora de garra no le tengo la cuchara puesta tituladora de garra o el mazo para demoler construcciones de madera o de ladrillo ah vale coño entonces lo otro que dice la cuchara amigo la cuchara pues si lo mismo no bueno a ver a ver que me comenta aquí que es importante estas cosas para cambiar ya hasta ahí he llegado interactuar esto no interactuó con nada cambia el cámara cambia el modo cambia el modo eso si nos ponemos por aquí bueno podemos tirarlo así ¿verdad? boom si damos a cambiar el modo pues nos ponemos aquí y y ya está alargo el brazo así ¡puh! y mira, 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 mira toma vámonos ¡oh! atención que que se está envenenando no te envenene amigo ahí estamos a largo brazo ay, perfecto voy a dejarlo así con el brazo así yo voy a ir corriendo y ahora uy, oye esto vale lo tengo al revés de como creía mira eso, mira eso que gustoso, eh hay que bajarlo ay, que no he dado es que como está rozando en realidad llego, 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 llego oh, tío perfecto es que, eh a rotar eh comí el cámara ah, mira usar tenacitas ah, ahí vale ya está eso era lo que quería de hecho un momento ahí lo tenemos ahí perfecto pues lo usamos así mira eso no será el mejor uso que se ha visto, ¿no? madre mía pero qué estilo es ese es el estilo bueno o nos lo ponemos aquí delante y acabamos con todo no estamos mira eso y por último aquí está hacemos lo mismo ay, 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 ay que no pare la cosa pues ya está ya tenemos el permiso para nosotros ya podemos usar cosas de la excavadora y de hecho ya podemos hacer la casa, ¿no? pero antes vamos a hacer un trabajo me parece a mí algún trabajito creo que estaría mejor muy bien si, este camión de carga me hacía falta en alguna en alguna obra 6.500 hombre, podríamos podríamos comprarlo ya lo teníamos comprado venga, vamos a comprarlo claro que sí tenemos dinero mira, también me tengo que sacar permiso de esto, tío porque es simplemente un camión, ¿vale? pero bueno ¿dónde está? ¿dónde están los permisos, Kimmy? ¿dónde está la mierda? permiso ya está, o sea yo puedo no, no puedo, no puedo necesito pues no sé dónde está no tengo ni idea yo creo que no me hace falta ¿no? ¿nos vamos? me resulta raro voy a mirarlo pues no no hace falta ningún permiso más ya podríamos coger el camión y punto voy a mirar un momento lo de hostia voy a mirar un momento lo de que decía permiso de demolición no sé qué voy a mirar aquí a ver si hay algo al respecto cargas de explosivos eh ah acelera la demolición solo se permite en el contrato ah vale pues mira vamos a coger dos por por la risa ¿no? venga pues se supone que el trabajo que quería hacer yo en verdad no pero bueno podemos hacer este eh permiso para número de cargas explosivos dos vale pues podemos ir ahí de hecho eh no creo que pueda ir conduciendo vamos antes en verdad casi no ando nada aquí ¿puedo teletransportarme aquí? madre mía no puedo ah de todas formas está aquí por aquí por ejemplo no un momento vamos para allá mira eso de interior no debería estar lejos madre mía los ingresos del parking y todo el rollo eh que guay que guay vale pues no sé yo si me estaré alejando ¿no? todavía todavía nos queda este juego se escucha muy poco ¿no? me lo parece a mí por ahí ¿es ahí seguro? ahí no es a ver trabajo es que se ha abandonado aquí se me pone aquí pero yo dudo que sea por ahí ¿no? vamos a meternos bien le he subido un poquito el volumen vamos a ver si uy 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 vamos a ver si si va un poco mejor y aquí está mi duda en tirar hacia aquí madre mía vaya vaya pedazo de rally estoy montando mira eso madre mía con el camión claro que sí no vuelca no vuelca vaya firmeza tiene esto chaval y lo sube no se despeina ¿eh? no sufre bueno demasiado no sufre demasiado sufrir si sufre cuidado porque ahora sí que estamos ante claro un poco inclinado y un poco bastante y es normal que le cueste ¿no? vamos a subir por aquí un poco un poquito más que no se que no se diga que no se diga que un camión no puede no puede subir por donde debería de subir atención que se ha quedado un poco ahí ahí vamos ya estamos ya estamos de aquí arriba es nada y ya hemos comprobado que aquí que aquí no hay nada ¿vale? así que pues vamos a bajar hacia abajo hacia no sé dónde hacia aquí a la derecha porque tiene pinta de ser aquí madre mía madre mía madre mía la bajada la bajada la bajada Kime la bajada Kime Kime la bajada la bajada Kime Kime la bajada wow bien la casa aquí la uso de dicha casa a ver vale vale la casa abandonada estupendo vámonos ahí estamos muy bien muy bien nuevo tutorial escombros cortantes que dice evita golpear las ruedas o las orugas con los escombros punzantes pueden sustituir pueden sustituir piezas estropeadas en el menú vehículo vale vaya que pinchan pero estos no se pueden romper tira la basura al contenedor por ejemplo esto y el contenedor a ver esto no no se puede ni romper demuele dentro de las paredes como que dentro de las paredes hay algo más si este barril y y ya está hay que demoler estas paredes uh esto también hay que cogerlo verdad esto también hay que cogerlo amigos que estabais ahí camufladas vaya a ver si salgo a ver macho se sale por aquí ahí cuesta eh cuesta joder ese barril y el último coño hay que subir aquí una vez escaleras o algo ahora vale el último barril se viene conmigo eso también no esa cosa no no se hace nada con ella vale muy bien demuele las paredes de dentro y si pongo un C4 que pasa donde tengo aquí una carga explosiva buena no se pueden colocar explosivos en la fase de preparación ahhh vale que hay más fases después de esta pues nada le damos un poco a menos se escucha un poquito alto no se ya hemos tirado wow no la hemos tirado entera vaya jajete toda ahora si la hemos derroído bien no se que más queda por por tirar esto está tirado que hay otro aquí amigo vámonos a ver ha realizado nos quedan dos cosas por tirar al contenedor que están fuera verdad simplemente no ah allí hay algo bueno allí pero tío esto en serio allí ah que son dos casas hostia vale 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 un momento vamos a por la otra a ver aquí no hay paredes que tirar está ya todo tirado si pues nos llevamos esto y lo vamos a poner ahí y ya lo ya lo tendríamos ahí uy vaya vale contrato de emolición derriba la valla y derriba la casa abandonada vale la valla tiene que ser con el dector y la casa abandonada con con la nueva excavadora pero podemos darle una ayuda ¿verdad? podemos darle una ayuda a la casa poniendo oh sí venga no ¿puedo coger el el explosivo? vale porque quiero explotar aquella que está más lejos y ya está ¿sabes? esta también hay que tirarla pues coño acabo de tirar uno solo venga coño ¿por qué por qué derrapan? voy a ponerla por dentro y ya está mira una aquí vámonos el buen explosivo que se cae ponemos un explosivo ponemos otro y ¿y cómo lo explotó? no sé cómo se explotan los explosivos no sé si tengo algo ¿esto es? oh sí oh sí oh sí pero nos ha tirado todo madre mía lo ha tirado pero no no me convence no vale no pasó nada vamos a coger la la excavadora eso eso me ha un momento ¿dónde era? eso me ha sabido poco otro día lo explotamos todo bien bulldozer tenemos que entregarlo y vamos a romper todas las vallitas estas de mierda esas cajas no sé si tienen ese símbolo de que no hay que romperla o yo que sé pero si eso le damos vale pues se supone que no hay que romperla pues muy listo eres Kim muy listo evitad romper materiales es una uuuh es una caja ¿sabes? cuidado con eso ah me lo he cargado ¿no? sí vamos no te quedes pilladito levántalo vale todo esto está limpio y ahora aparecen las partes que están dañadas y eso supongo de ahí el color vamos ahora a las otras a las otras partes de las vallitas venga tarea realizada y vamos por último ya pues con esto no puedo no sé por qué no sé si puedo pues entonces ya que tengo cogido el bulldozer ¿sabes? quede con el bulldozer no sé tú qué problema ves ya está ahí estamos tirados todos y por aquí también la tiramos entera claro este sí es un problema este sí que la tenemos que tirar porque esto no se rompe ¿verdad? este sí que la tenemos que romper con con la otra máquina porque tiene tiene un cemento ahí justo para que tengas que hacerlo con la con la de estas con la excavadora aquí tenemos la excavadora corre un montón ¿vale? o sea yo no sé cómo cómo lo han visto esta gente pero yo veo que corre un montón nos acercamos aquí ya podemos ahí hacemos así ah también el cemento se puede romper pues no lo sé pero a esto le voy a meter una cojeja mira eso no va mal no va mal vamos a ponernos en este lado y seguimos dándole eso es quime eso es dale duro que no se diga y ahora pues le seguimos dando de hecho podemos darle así un momento que me voy ahí estamos pero mejor lo hacemos como debe ser ¿no? vamos a acercarnos controlamos y le damos hola hostia excavadora ahí y listo y ya está mira dinero dinerito bueno 3400 que nos llevamos bueno pues vamos a dejarlo por aquí ¿de acuerdo? ya sabéis que el life favorito y eso ayuda un montón otro día tiraremos una casa entera hace cuatro y recordad que me pueden seguir en twitter arroba kimeshu y en twitch kimeshuirigate y poquito más ¿no? ahí nos quedamos con nuestro camioncito esto ya está demolido y que bien pues nada que nos vemos ¿no?